En cada video, en cada short que les compartimos, siempre deja así algún comentario Tu esposo se está poniendo súper gordo, que el marrano Pero es que ha habido unos comentarios que los tiran con maldad, ¿sabes? Amor ¿Y si salimos a comer? Hola amigos, el último video yo tengo un déjà vu que yo también, o sea, más bien dicho, igual yo He empezado este video, no, quiero hacerlo otra vez Tengo un déjà vu porque el otro video siento yo que estaba un poquito igual de que yo en la parte derecha Aquí con ustedes y Gio por allá manejando Lo peor de todo, o mejor de todo, es que es exactamente lo mismo porque estamos siguiendo la misma ruta, todo, ¿eh? Bueno, al menos somos vestidos diferentes, ¿no? Bueno, a ver Pero el video de hoy va de ni más ni menos de comida, lo que más nos gusta a todos, creo que estamos de acuerdo Y hoy nos vamos a dirigir a un restaurante tradicional rumano de aquí, de nuestra ciudad En donde sirven cantidades, o sea, a ver antes Oigan, y de hecho, si mal no recuerdo, creo que fue en el video cuando hablamos con ustedes Sobre si vale la pena vivir en Trumanía o no Que les mencionamos este restaurante Y que les dijimos que les queríamos hacer un video Porque es un lugar en el que se come muy rico Se come muy rico, se come mucho Y vamos a ver qué tan caro o barato estará Yo de entrada, sí puedo decir que de las veces que hemos ido Me parece que no es tan caro Entonces me parece que es un lugar en el que si quieres comer rico Tradicional rumano Y por un muy buen precio Este es sin duda el lugar, ¿eh? Miren, estamos en el Wild West Porque se está trabajando, amigos O sea, aquí, pues unos meses antes era una calle Y será una calle Pero por momento se está trabajando Y la verdad toda la ciudad se ve así Más adelante, por allá era otra calle Y está cerrada desde un año, de hecho Esa calle se va a abrir, pues creo que en uno o dos años más Oye, pero es que de hecho han estado como creciendo O más bien haciendo muchas más reconstrucciones y remodelaciones en toda la ciudad O sea, cada vez son más calles las que están cerradas Y las que están como restaurando para hacerlo más bonito Yo creo, amorcito, que esto No sé, a lo mejor en dos años No sé cuánto vaya a tardar todo esto Pero va a quedar espectacular, ¿eh? Sí, seguramente Nada más que por momento estamos sufriendo muchísimo Porque, pues ya ven que se está como... Oye, me vio alguien y me dio mucha pena, ¿eh? Pero quería decir eso, ¿no? De que, pues se está trabajando mucho Y que todo se ve así como muy descuidado, ¿no? Pero es porque se está trabajando Hemos llegado Aquí está el estacionamiento Que usualmente ya ven que está bastante llenito Y esto es porque este restaurante en particular Está muy, muy, muy rico Y como les dije, tiene porciones bien grandes Entonces, mucha gente viene a comer aquí Ahorita les vamos a dar un poquito más de detalles sobre el lugar Porque de verdad, si algún día vienen a Rumanía Específicamente a Horavia Tienen que venir O sea, no pueden no venir a este lugar Mira, aquí hay lugar ¿Segura? Sí, sí, sí A ver, no sé si me estoy inventando lugares, te lo digo Bueno, o más adelante No, a ver, sí me quedo porque aquí están estacionados Hostia, señora Oye, qué calor, ¿eh? Escogemos los mejores días para salir a caminar en el sol Bueno, disfrutemos cuanto podemos más, ¿no? Porque ya se terminó agosto Y en teoría se termina el verano también Oye, pues fíjate que no extrañaría el verano en estos momentos, ¿eh? O sea, un poco de viento, de frescor me vendría espectacular A ver, yo nada más quiero pararme un poco aquí Y enseñar que este lugar se llama Hanul Kunorok Hanul sería lo que yo he buscado Sería traducido como posada Y es como un nombre así más viejito En el sentido de que un Han hace mucho tiempo Era como un restaurante en la orilla de la calle Donde los comerciantes venían a descansar Y después se iban Y Norok significa suerte Entonces es como una posada con suerte Ah, oye, está bonito, ¿eh? O sea, digo yo ahorita que me dices la descripción y todo Está bonita O sea, como el significado del nombre Está muy bonito Pues todo, todo pinta muy bien, ¿no? Espectacular Este lugar nunca nos decepciona, amorcita Hanul Kunorok O sea, no veas la luz, ¿eh? Ándale, aquí está bien Sí, perfecto Está lleno este lugar, ¿eh? Más lleno de lo que esperaba Siempre está lleno Y con una razón Es que es muy rico Sí Aparte, ¿sabes qué? Yo creo, más bien, yo pensé que no iba a estar tan lleno Porque es lunes Si fuera, no sé, un sábado, un domingo Pensaría, obviamente, que estaría muy lleno Pero al ser lunes me sorprende un poco, ¿eh? Pues también hay una razón Mira qué horas son Son las 1.30 Esto significa que la gente ya tiene como su pausa de comer Entonces, aquí tienen el menú del día Que es así como, o sea, te da como sopa Ajá Plato principal Y no sé si también hay poste Podemos ver esto Ay, qué rico, no manches Entonces, por esto, viene toda la gente a esta hora Está tan lleno Independientemente del día Oye, y de hecho, ahorita que veníamos por acá Parece ser, o al menos me dio la impresión Que había como una clase, ¿no? De escuela Sí Porque había una cantidad espectacular de niños, ¿eh? Creo que hay también escuelas que tienen así como programo de verano Muy probablemente sea eso Pero vamos a esperar a que nos traiga un menú alguien Y ahorita les enseñamos que cositas hay, ¿no? Sí Muchísimas gracias Es un enú muy grande O sea, miren, todo esto, todas las primeras páginas Son de cosas para tomar Como bebidas Con y sin alcohol De todo un poco Y después por acá Después de unas cuantas páginas Aquí Empieza lo bueno Esto vendría siendo como algunas entradas ¿No? Por acá que tenemos Ah, mira, aquí está el menú del día, amorcito ¿A dónde? Dice menú del día 22, que es el que Ju les dice Que seguramente mucha gente pide hoy, que es lunes ¿Tú ya sabes qué vas a pedir? No, es que hay tantas cosas A ver, mira Hay una sopa que está así como en pan Que es esa sopa tradicional Oye, esta sopa es brutal, ¿eh? Hay también preparados húngaros Este es un preparado húngaro Es que creo que yo tengo muy claro ¿Qué quiero pedir, amorcito? ¿Sí? Yo lo tengo muy claro Solamente déjame encontrarlo Mira, hasta hay Cerebro con huevo y cebolla ¿Cómo? Aquí, mira Cerebro con huevo y cebolla Y es cerebro de cerdo Ah, cerebro Sí Aquí está Este cascabal pané que yo me voy a pedir Es básicamente Yo digo que es como un queso tipo manchego Para que me entiendan en México Ajá Un queso tipo manchego empanizado Sí Eso no es algo tradicional rumano Pero pues está muy rico Cascabal pané 26 ley Ya verán cuando pidamos Ajá ¿Cuál está? Está rica ¿Sí? Ajá ¿La mejor limonada que has probado? No, pero está rica No, ya sabes cuál es mi favorita ¿Cuál? La del restaurante de mi cumple ¿La de este cumple? Miren, amigos Cómo me está fallando, eh No, este cumple no fuimos a ningún restaurante ¡Oh! Hasta ellos saben El de... Ya, ya, ya El de Piazza Nova Hostia Oigan, amigos Siento que no está fácil Trabajar aquí como mesero Porque siendo tanta gente Y tener que traer tantas porciones de comida Que pues no es tan fácil Siendo así bastante grandes Si tenemos meseros O sea, o personas que trabajan como meseros por aquí Yo estoy curiosa de que me digan ustedes ¿Qué tan difícil les parece ser mesero? Cuando yo estaba en high school Me busqué un trabajo de mesera En un restaurante cerca de mi casa Trabajé como dos meses Porque era así nada más un trabajo de verano Me pareció bastante difícil Estar de pie Pues casi todo el día Traendo bebidas Traendo comida También despejar la mesa Limpiar la mesa Que calcules todo bien Que no se te olvide algo O que le des bien el resto A ver, y es que muchas veces O sea, yo he visto muchos meseros Y creo que es algo muy de meseros Tener buena memoria Te toman la orden Sin una libretita Sin nada donde apuntar Y de que le pides muchas cosas Y como que lo va apuntando en su memoria ¿Sabes? Yo creo que obviamente Después lo meten en una computadora En donde lleva la orden Y va calculando Pero qué complicado Debe ser eso, ¿eh? Yo no sé si tú te acuerdas Pero un año cuando estuvo tu cumpleaños Nosotros venimos aquí con la familia Sí, el primer año creo que fue Sí, llegamos aquí Fueron como 10, 12 personas Y vino una señora Una mesera Para tomar nuestro orden Y cada persona ordenó Bebida y comida Y vino sin ninguna libretita Sí me acuerdo, ¿eh? ¿Te acuerdas? Y tú, o sea Mi tío La preguntó en algún momento De que Es que usted realmente Se guarda todo Sí, sí me acuerdo Es que fue una mesa demasiado grande Demasiado grande Y la señora Todo lo iba a guardar en su cabeza Todo, 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 todo Y trajo todo bien O sea, de hecho No se equivocó con Axel Absolutamente nada No, eso es espectacular, ¿eh? O sea, eso es tener buena memoria Bueno, y como habrán visto Nos movimos un poquito de lugar Porque está pegando el sol Cada vez más fuerte, ¿eh? A mí ya me estaba quemando aquí la nuca ¿Te está dando el sol también? Un poco Escogimos un mal lugar, ¿verdad? Algo Bueno, ya nos han traído Nuestra comida, amorcito Yo me esperaba que tuyo Tenga frijol A ver, es que técnicamente Este Vendría siendo, ¿qué? Parte de De la pierna del puerco Y viene al lado con frijol Bueno, eso sí Normalmente Esto deberían de poner así como Frijoles Pero bueno, o sea Digo, igual sabe rico O sea, no tengo yo ningún problema Creo que lo hubiéramos tenido que pedir Por separado Este que tengo por aquí Es el cascaba al pane Que es queso empanizado Y mira, nos trajeron dos Uno para cada quien Sí Y aquí yo tengo la mamaliga La mamaliga con queso Y con Hostia, está muy calientita Está con queso Y con mucha crema La mamaliga está hecha De harina de maíz Pero es una harina Que se hace de maíz seco Y aquí tengo Pues Piernitas de pollo Pero Al grill Pero yo quiero Es que la mamaliga aquí Se ve mucha crema Sí A ver, ¿puedes probarla Para que vean Lo que hay debajo De la crema? Sí Es muy rica esta ¿Qué? Mira, ya está Mira cuánto queso A ver, no sé Si se alcanza a ver Creo que sí un poco Esto es muy típico romano Está muy rica Está hecho con ajo ¿Sí? Oye, tú tenías esa duda ¿No? Sí No manches Está Espectacular A ver Y al final Les vamos a decir En cuánto nos salió Todo esto Porque Digo, como pueden ver Esto Es una porción enorme O sea, parece que es Como un kilo de mamaliga Tu carne Esta Tiene 400 gramos Es muy grande Pero podríamos escoger De Ortenar Una de un kilo Sí Eso sí Y miren Esta Es más o menos Como el tamaño De mi puño ¿No? Sí Casi Y mi puño es grande Y miren O sea, no sé si notaron Pero la carne vino doble El cascabal pane vino doble Hostia, cuánto queso Oye, yo quiero probar Tu mamaliga Gracias, eh A ver Yo he probado Ya algunos mamaligas Creo que aquí Nunca lo he probado, eh Oye Es que justo ayer Coincidencia Fuimos a una boda Fuimos a una boda En la que nos sirvieron En uno de los platillos Mamaliga Sí, con salmales Ajá Y esa mamaliga Estaba como un poquito Más dura Esta es como Más aguadita Ajá Es muchísimo Más aguadita, eh Es que yo creo Que esa de la boda Estaba frita ¿Y cuál tú dirías Que es como más tradicional? Esta Esta así como más suavecita Oye, está muy rica Bueno, a ver Ya te la dejo Que si no me la acabo, eh Va Esto, eh ¿Cómo era? Cholano Ya Como pueden ver Me ordené poquito A ver, no Es que de verdad Estos últimos días Específicamente Yo diría que con hoy Son cinco días En los que llevo comiendo Muy bien Muy bien Porque, bueno Después hablamos más de esto Más tendidamente Sí Pero ahorita comamos Porque si es un tema Que les quiero mencionar Oye, se ve muy rico esto, eh A ver Wow, ostia Os escucho eso Siento que sí le hacen falta A los frijoles Amorcito Sí A ver, si quieres O los ordenamos O te doy de este mío Porque es Es enorme lo que tengo aquí No, a ver Yo creo que ya ahorita Ya con ese Ey, mosca Vete Porque siento que si no Ya sería mucho Lo que sí es que Siento que si tuviera Como esos frijoles Que normalmente Los sirven así Sería como un complemento Perfecto Porque se hacen así Más aguaditas Ajá Y sirve así como Tipo aderezo Se ve muy rico Yo usualmente No ordeno algo así No más miren Cuanto queso Y crema tiene Oye Le pasé el plato a Yu Para que probara Y prueba la mamariga otra vez Wow Esto se ve increíble, eh Está muy rico, eh ¿Qué tal? Está muy rico Muy rico Pero verdad que si le hace falta Como los frijoles Sí Un poquito seco diría yo Ajá No sé cómo está Un poquito más por aquí Bueno, sí Sí está Más seco Yo diría Que si le falta el frijol Sí, definitivamente Ajá A ver amorcito Y ahora por favor prueba Esta es una maravilla De verdad Esto es Espectacular Y cuando está así Más calentito Que le sale, ¿no? Sí, sí, sí Que sale derretido el queso Es increíble esto, eh O sea, yo No sé a quién se le ocurrió Empanizar el queso Pero Un ídolo No, es que esto Es siempre una buena dirección No, no No hay fallo, ¿no? No tiene madre Bueno, estábamos allá Y nos hemos movido Una vez más No, es que Sí hace calor Hasta yo lo digo No, mucho calor, eh Mucho calor Y es que lo peor de todos Que ya pueden ver Que a mí la nuca Me estaba quemando De una manera Pero terrible, eh Pero mira Yo creo Y siento que es un momento Oportuno Para que se den cuenta Qué tan grandes son Pues las porciones Porque yo Ya no puedo comer O sea, comí Mitad de una carne Porque comí mucha Mamá Liga Pero ni se ve Que comí tanta, siento Sí, no O sea, yo creo que Parece que comiste Menos de la mitad Aparte tú también O sea, comiste Y vea mi plato O sea, esto Ya no me entra Me comí uno de estos Pero ya no hay forma En que entre más No, es que esto Se va para llevar, eh Oye, pero es que ¿Sabes qué creo? No sé si a mí Me haya afectado El hecho de que me tomé Toda mi limonada Y a lo mejor Y a lo mejor me pude Haber llenado Como de mucha agua Pero es que no me entra Nada más Y lo peor de todo Amorcito Es que queremos pedir Un postre Muy tradicional Para enseñárselos Bueno, lo vamos a pedir Nada más para enseñárselos Es que conociéndote Siempre tienes espacio Para el postre, eh A ver, si lo ordenamos Con chocolate Igual y hago lugar, eh Igual me voy al baño A ver, yo solo quiero decir Que esto Es una porción A ver, amorcito Por favor, haznos los honores Nada más quise decir Que se le ponen así Azúcar encima Se sirven también ¿Cómo se dice? Jam Mermelada Mermelada Y con crema Oye, y son simplemente Así bolitas de masa normales Ajá ¿Qué tal? Increíble ¿Están calientitas? Ajá ¿Heladito? Cuidado Viene la nota Mucha mía, frumás Mucha mía ¿Por qué todo lo rico Tiene que engordar? Esto es brutal, eh A ver, yo soy un goloso Así que esta bolita Está calientita, amor Está bien caliente, ¿verdad? Yo podría comerme todo esto, ¿sabes? Es que soy un fanático yo de lo dulce No sé si nos lo vamos a acabar No No creo Miren, toda la comida Que fueron dos limonadas Que fue el mamaliga de Yu Las estas como pechuguitas de pollo que dieron El cholán Cascabalpané Y postre Yo creo que es una comida bastante completa, ¿no? Todo esto nos salió Ustedes van a ver la conversión a dólares en pantalla Pero fueron 160 leyes 160 leyes por todo esto Yo siento que está muy bien Pero fácilmente de todo lo que nosotros ordenamos Yo siento que pueden comer cuatro personas Fácilmente, sobre todo porque miren Aquí tenemos ya nuestra comida para llevar Lo que no nos terminamos De todo lo que pedimos Fácilmente unas Tres Cuatro personas Si no tienen mucha hambre Pueden comer fácilmente Me parece que es un lugar increíble Que sabe muy rico Y no tan caro No pagamos estacionamiento Si tenemos multa, no manches ¿En serio? Por favor, por favor No tenemos No, no manches Cómo me asusté Buah, qué caliente está, ¿eh? Está más caliente que el sol aquí adentro ¡Qué gran calor! Uf A ver amorcito, ayuda Ayud No, no, no Ah Mira ¿Se ve? Sí Ay, no manches Miren amigos Oye, pero Uf No, no, no Espérate Está caliente Oye, qué suerte tuvimos con lo de la multa, ¿eh? A ver, pero que sepan Que esto no es algo que suele suceder a menudo Nunca, de hecho Sí, de hecho fue una La primera y única distracción Que esperemos tener Respecto a pagar estacionamiento Por lo general siempre cumplimos con la ley Y pagamos estacionamiento Pero ahora sí que se me fue por completo, ¿eh? Sí A ver, entonces ahora casita, ¿verdad amorcito? Sí Nos preparamos Y ya después los vemos Para ir terminando este video ¿Qué dices amorcito? Sí, ya Bueno, ya que estamos adelantando muy lento Porque hubo un accidente Pues a mí me dio un mal puerco espectacular Eso fue muy rándome Pero bueno No, a ver Es que a mí también me dio, ¿eh? Creo que esa comida de hoy No tuvo que haber la comida, amorcito Por cierto, o sea ¿Cómo te pareció comer algo así en estos días? A ver, es que aunque no lo crean Llevo unos días A ver, y voy a decir días Porque apenas son unos días Quitando el día de hoy Que pues comí Digamos que fue así como mi cheat day, ¿no? Ajá La verdad es que los últimos 4 o 5 días He estado ahora sí comiendo bien Ahora sí cuidándome mucho de lo que como Porque le estaba diciendo yo hace rato Que justo cuando estábamos planeando este video De ir a enseñarles cómo es Handul Kunorok Las porciones, la comida Yo sí le dije así de Uff Video de comida Me van a criticar, ¿eh? Porque me han estado diciendo mucho A ver, tengo que mencionar que ha sido la minoría de personas Pero mucha gente En cada video, en cada short que les compartimos Siempre deja así algún comentario Sí De tu esposo se está poniendo súper gordo Que el marrano Pero es que ha habido unos comentarios que los tiran con maldad, ¿sabes? Sí, o sea, realmente te hicieron marrano Sí, no, me han dicho de todo O sea, todos los sinónimos habidos y por haber de gordo No es que yo sea ciego Yo sé que he ganado unos kilos de un tiempo para acá Pero yo creo que toda persona que haya atravesado O que esté atravesando Por querer hacer ese cambio de bajar de peso Yo creo que todos me van a dar la razón en que no es fácil Porque no es fácil de estar así de un día comiendo todo Al día siguiente decir, ¿sabes qué? Ya Y yo siento que no es fácil para alguien que también le gusta comer Porque hay personas, ¿no? Que se están engordando simplemente porque tienen problemas de salud O se engordan porque, o sea, cambia su cuerpo O hay diferentes razones A ver, y yo afortunadamente Pues no padezco ninguna enfermedad que me haga subir de peso O sea, yo el peso que he ganado es porque como Y porque me gusta comer O sea, no hay más Y para mí es cuestión de fuerza de voluntad Para poder bajar de peso, ¿sabes? Que es cosa que me ha estado faltando estos últimos meses Pero, como les digo De apenas unos 4 o 5 días Que realmente creo que ha sido mi racha más larga De estar así comiendo bien en un muy buen tiempo Uno de esos comentarios Que también siempre me dicen Es de ¿por qué siempre uso la misma ropa? O sea, porque A ver, la verdad Siempre estoy usando entre 3 playeras O 2 camisas Y es precisamente por eso Pues como yo no me siento así cómodo Estando así con unos kilitos de más Yo le he dicho Ayude, mira Déjame bajar de peso Y ya me compro ropa Porque no me quiero comprar ropa Estando así como gordito Porque si después bajo Ya no me va a quedar Y llevamos en ese bucle En ese círculo vicioso ¿Cuántos meses, amor? Pues un año Algo Sí, sí, sí Sí fueron algunos meses Yo sí puedo entender Porque Pues sé que le gusta comer Y yo no lo culpo O sea Creo que a todos los mexicanos Les gusta comer Y no nada más a los mexicanos A todo el mundo Le gusta comer comida rica Y todo lo que engorda Que no me digan ustedes a mí Que no les gusta comer una buena pizza Que no los creo La verdad No les creo A ver, creo que mi problema Es que O sea, me gusta Pero a veces Hay veces En las que abuso Y eso es lo que ya no está bien Pero bueno Era un tema Que quería aquí platicar con ustedes Porque como les digo O sea Obviamente estas personas Que pues que me tiran así Comentarios con maldad Pues son las menos Obviamente Siempre hay comentarios Positivos y bonitos La gran mayoría En nuestros videos Lo cual agradecemos Pero bueno Era Era un tema que Pues que se venía así como Como bola de nieve ¿No? Sí Que cada vez como que había más Creo que también Es porque Hubo un video Lo recordarán hace Creo que como dos meses O tres En el que dije ¿No? Que quería ponerme retos Bajar de peso Y pues no, no No lo he conseguido O sea Entre el querer Y el hacer Me ha costado trabajo Yo sí te veo mucho más motivado Que otras veces No, realmente O sea, si no estoy echando ganas ¿Eh? No me dejarás mentira amorcito O sea Estos días He estado comiendo También Tengo mucha hambre en el día Porque estoy comiendo en menos cantidades Y cosas más sanas Y a veces me pone de mal Hace eso Estoy irritado Porque tengo hambre Y no me puedo comer una pizza Pero bueno Es cosa de acostumbrarme Sí Pues esto es el tema ¿No? De la comida Y estuvo muy rico ¿No? Allá en Hanul Kunorok Pero pues fue un cheat day Sí No, de hecho Fue una Un cheat meal Cheat meal Nada más la comida Pero ya Terminamos de comer Y lo que venga después en la tarde Ya ahora sí Comer bien Horta que nos vamos a Tinka Y mi mamá cocinó Un buen schnitzel Yo creo que podríamos cerrar este video Justo aquí ¿Qué dices? Pues la comida de Hanul Kunorok Fue muy rica Fue tradicional Escríbenos en los comentarios Qué opinaron Sobre nuestra comida tradicional Sobre O sea Por supuesto que no es todo Tenemos más No tanta variedad Como en México Pero sí tenemos bastantes Tipos Platidos Si algún día vienen A Horadia Tienen que ir De verdad Vayan Y nos mandan una fotito Para pues nada Saber que estuvieron En ese Sí Porque ya pueden probar Un pedacito de Armania Pero nosotros Nos vemos En un próximo video Bye Bye